La intención era brindar un espacio de encuentro entre los niños y sus familias y a través del juego una posibilidad de comunicarse y de los grandes volver a la infancia. Son proyectos que vamos desarrollando, cada uno desde su área y después vamos interactuando entre todos. Nos vamos poniendo de acuerdo entre todos los docentes especiales y también vamos siempre acompañando a los docentes de las diferentes salas. Desde mi área la música acompaña a los niños desde el momento que están en gestación y es fundamental en el desarrollo, en el crecimiento, en la cotidianeidad de lo que enfrentan a diario. Y es a través del juego, el jugar es permanente, está en el crecimiento constante de los niños. ¿Y qué sentimientos demuestran o qué sensaciones al momento de usar una computadora? Bueno, la computadora es un recurso bastante motivador por sí mismo, sus colores, sus imágenes, los sonidos. Y el hecho de salir de la sala e ir a una sala de compu donde se encuentran de otra manera, se ubican de otra manera, surgen ideas, se escuchan, se respetan, hay emociones, sentimientos, libertad de crear, de pensar, de opinar y de jugar. Es un espacio para disfrutar. ¿Cuál es la importancia de inculcar en los niños desde pequeños que aprendan un segundo idioma? Es muy importante que los chicos tengan su primer acercamiento en esta edad, 3, 4 y 5 años. Para después ellos comienzan a internalizar el idioma a través del juego, de las narraciones. Se trabaja mucho con la literatura. Siempre nos basamos en una historia y de ahí arrancamos con distintos tipos de actividades. Con los niños pequeños trabajamos filosofía a partir básicamente de cuentos o mitos, narraciones. Puede ser también imágenes visuales referidas a alguna obra de arte que permita dar lugar a pensar. La idea de la filosofía es justamente esa, generar una comunidad en donde podamos dialogar, pensar y problematizar situaciones de la vida cotidiana a partir de esos relatos. Esa es un poco la idea. La idea de la filosofía es justamente esa, generar una comunidad en donde podamos dialogar, pensar y problematizar